En este momento, en este instante, en cabina, escucharás la mejor mezcla, sin desperdicio, con el disyoki más completo, el Combo Matinee Salsero. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas saludos para Papo La Pámpara! ¡Papo Sweet! ¡Fiel con vista en tan poco tiempo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Se encuentra de HBD en el día de hoy! ¡Cumpleaños feliz! ¡A él le cantamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡La paz es súper chévere de parte de todos los compistas! ¡De parte de quien te habla, DJ Combo, hermanito Papo Sweet! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hoy este matinee es tuyo! ¡La salsa que tú pidas! ¡Cumpleaños feliz! ¡Se coloca, no bulto! ¡Así que ya lo sabes! ¡Muchas saludos, hermanito! ¡Que la sigas pasando súper chévere! ¡Tu HBD en el día de hoy! ¡Así que hoy! ¡Te celebramos tu HBD! ¡Tú sabes cómo! ¡Rompiendo en el Condado de la Salsa, el Bronx, DJ Combo! ¡Felicidades! ¡Felicidades, papo! ¡HBD! 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 Hoy es mi cumpleaños y yo lo quiero celebrar Por todito lo alto y hasta me voy a engorrachiar Y me voy a beber y me voy a beber y me voy a gozar Esta noche yo la quiero pasar gozando Y me voy a vestir de bien Bien bañado y perfumado también Por si acaso una mamita me quiere querer Porque hoy es mi cumpleaños y yo lo quiero celebrar Por todito lo alto y hasta me voy a engorrachiar Hoy es mi cumpleaños y yo lo quiero celebrar Hoy es mi cumpleaños y yo lo quiero celebrar Hoy es mi cumpleaños y yo lo quiero celebrar Hoy me siento muy contento y me iré a vacilar Hoy es mi cumpleaños y yo lo quiero celebrar He comprado ropa nueva porque yo quiero estrenar Hoy es mi cumpleaños y yo lo quiero celebrar Hoy es mi cumpleaños y yo lo quiero celebrar Por si acaso una mamita a mí me quiere llevar Hoy es mi cumpleaños y yo lo quiero celebrar ¡Felicidades! ¡Papo Sweet! ¡Pero que borrachera va a coger! ¡Papo La Pampara! ¡Mi gente del Bronx! ¡Vamos ahí! ¡Dale! ¡Felicidades! Hoy es mi cumpleaños y yo lo quiero celebrar ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hoy es mi cumpleaños y yo lo quiero celebrar Es el día de mi cumpleaños y yo lo quiero celebrar Y hoy es mi cumpleaños y yo lo quiero celebrar ¡Felicidades! 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 Hoy es mi cumpleaños y yo lo quiero celebrar ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hoy es mi cumpleaños y yo lo quiero celebrar ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hoy es mi cumpleaños y yo lo quiero celebrar ¡Felicidades! Hoy es mi cumpleaños y yo lo quiero celebrar ¡Felicidades! de la fiesta que no me pueda mover que no me haya sido de año y yo no quiero ser rompiendo en el condado de la salsa en voz DJ Combo Mireia Salacita Open Dale hombre que hoy hoy Papo Swing Papo La Pámpara parte ese bizcocho bien partido Dale coño Vamos No Bulto El Combo Matines Salsero Hoy contigo Keila No Bulto Vamos ahí Ya Díselo Mireia Dale Yanet Díselo Keila Se creen Dale nena Tu recuerdo Mercedita Aromada Florecita Amor mío de una vez La conocí en el campo allí a muy lejos una tarde donde crecen los palmares cerquita de Santa Fe Ya siempre yo no espero querer con ilusión con mucha fe pero no sé por qué la corcelo al grito y murió entonces llamándola con loco amor así llegué yo a comprender lo que es querer lo que tufrí porque le di mi corazón como una que en el ram tenga campiña recordando recordando el eco vago de mi canto recordando es que el amor porque a pesar de tiempo para escurrir el mercedita HBD virtual vamos esta mexica canción y así empezó a no estar a querer con ilusión con mucha fe pero no sé por qué la corcelo y estoy muriendo fue llamándola con loco amor así llegué yo a comprender lo que es querer lo que tufrí porque le di mi corazón no me olvides el merced a la salsa como va a ser el C de Ove dale papo swing para ti esa salsa de parte de Keila la tóxica más bacana si te quieres divertir con encanto y con primor solo tienes que vivir un verano en Nueva York te levantan de rodillas tus amigos caprichosos te llevan para las villas o a la montaña del oso luego a la gira del barco o a la playa de ochentro y vio la fiesta dale papo swing papo la pampara esa salsita ove para ti con mucho cariño de parte de Keila la tóxica más bacana con encanto y con primor solo tienes que vivir un verano en Nueva York el cuatro la independencia el desfile borinca en guión todo esto parece un sueño si no gozan con prudencia fiesta folclórica quieres allá en el bar que se esperen si de antemano no mueres ves la fiesta de San Juan y un tibarrato me dijo un verano en Nueva York allí se goza mejor un verano en Nueva York te vas a la fiesta de San Juan un verano en Nueva York un verano en Nueva York un verano en Nueva York a la montaña del oso un verano en Nueva York oye te llevan a Guarachar un verano en Nueva York los amigos caprichosos un verano en Nueva York nunca quieren parar un verano en Nueva York salsa obra un verano en Nueva York ¡Felicidades! un verano en Nueva York un verano en Nueva York un verano en Nueva York El verano es Nueva York Hoy el día es de él y para él Ale papo swing, papo la pampara ¡Felicidades! Nueva York Un verano es Nueva York Oye, allí tú vas a gozar Un verano es Nueva York Viendo las mamis en Jatma Un verano es Nueva York Un verano es Nueva York ¡Felicidades! Celebrando el HBD por todo lo alto De papo swing, papo la pampara Desde Bronx Desde la 172 HBD Virtual ¡Dale, hombre! ¡Dale, papo! Voy con ella Sin decir nombre Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado ¡Oye! ¡Supa! ¡Felicidades! Rompiendo en el Condado de la Salsa En Bronx DJ Combo ¡Felicidades! 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 Eso ya pasó Si ha ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro Con mi soledad ¡Uuuh! Y mi corazón gritando ¡Oye! ¡Sálvame! Quiero poder verte Quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero... Quiero... Y volver a ser feliz Quiero... 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 Y volver a ser feliz Felicidades para Vidal Sedeño Y para toda su familia ¡Salditos! Todos han dicho en mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor que se fue de aquí Y solo me ha dejado Sé que pasará, pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad Oye Que me está matando Tú querés cantarse conmigo Sálvame Quiero poder verte No digas eso mío ¿Qué pasa? Este Montecristi Tú sabes que no Claudio Gurtado En la trompeta Y dice Y suena ¿Qué pasa mi hermanito Ulises? Tú eres mío Tú eres mío Mi hermanito Ulises No bulto Gente bacana Gente dura Desde Miami Esta salsa Para mí De parte de ella Estoy eso enrojado Tremendo detalle Gracias Gracias a esa convista Que me dedicó Esa salsa No quiso que dijera su nombre Pero gracias Gracias Esta salsa para mí De parte de ella Gracias de verdad que sí Tremendo detalle Lo que es bueno hoy Quizás no lo sea mañana Que hay el valor del momento Que hay el presente Perfecto La oportunidad Te llega Tú verás Si te montas En ella Agárrate fuerte Y ya no te sueltes Ríe Llora Que a cada cual Le llega su hora Ríe Llora Vive tu vida Y gózala toda Azúcar Azúcar Todo es tan relativo No es que recuerde Sino que no olvido Eso es el perdón Eso es el perdón Recordar sin dolor Agárrate fuerte Y ya no te sueltes Y ya no te sueltes Y ya no te sueltes Ríe Ríe Llora 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 Le llega Su hora Le llega Le llega Ríe Llora Vive tu vida Y gózala toda No te sueltes No te sueltes Ríe Ríe, llora, que a cada cual le llega su bola Ay, ríe, 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 ay, ríe ahora Llora, 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 ha llegado la hora Ríe, 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 que a cada cual le llega su bola Esta negrita no pasa de puta Y con mi ritmo, mi ritmo, goza en la hora Ríe, ríe, llora, 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 que a cada cual le llega su bola Máigo 2 Papo Swing, esto es tuyo Activo Papo Swing, Papo La Pámpara Felicidades mi hermano Payuto este HB de tuyo Rompiendo en el condado de la salsa F-Rolls, DJ Combo Dale Dile, dile quien soy yo Esto es un error Ángate en valor Para confiar en ella lo que me decías La noche me andaba haciendo el amor Anda díselo El juego acabó Que no es culpa de ella ni mía Es tu doble vida Calla por favor Y somos víctimas Las dos Esto no es lo que tú piensas Déjame hablarte No quiero escuchar No llegues a conclusiones Quiero explicarte Explícale a ella si quiere quedarse No hay necesidad No hay necesidad Para que Dile, dile quien soy yo Este es un error Háblate en valor Para que Confiesale a ella lo que me decías Anoche en la cama Siento el amor Anda díselo Y ahora es tu intención Que el juego acabó Que no es culpa de ella ni mía Que es tu doble vida Calla por favor Y somos víctimas Las dos Las dos Las dos Y somos víctimas 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 Dale hombre Mi hermanito papo swing En su hvd en el día de hoy No bulto Se está gozando de aduro Cero amargue nena Cero amargue Hoy estamos celebrando un hvd Dale rumba Suelte su amargue Dale papo swing Papo la pampara Desde el Bronx Vamos rumbero Que la lupa ya va a empezar Vamos rumbero Que la lupa ya va a empezar Vamos rumbero Que la lupa ya va a empezar Vamos rumbero Que la lupa ya va a empezar Vamos rumbero Que la lupa ya va a empezar Vamos rumbero Que la lupa ya va a empezar Vamos con Quero que la rumba ya va a empezar Vamos con Quero que la rumba ya va a empezar Vamos con Quero que la rumba ya va a empezar Vamos con Quero que la rumba ya va a empezar Vamos con Quero que la rumba ya va a empezar Vamos con Quero que la rumba ya va a empezar Vamos con Quero que la rumba ya va a empezar Vamos con Quero que la rumba ya va a empezar Busca de ella con tu dinero quisiste comprar Ay no lo digas fue demasiado importante Costará lo que costará encontrar un sitio para ti En la sociedad te burlaste de ella Pobrecita ella Busca a tus amigos Pobrecita ella Pobrecita ella Ay hombre ¡Hombre! ¡A la salsita! No se le pone barra espalda No se le pone barra espalda Déjala que siga, déjala que siga El corazón no se le asegura No se le pone barra espalda Ay, déjala que siga, déjala que siga Porque la que me dio cuenta Él y él se guarda en sus puertas El mundo da muchas puertas Y usted en tu voz solo es revuelta Porque aquellas que era huerta Se encuentran en una puerta Pa' que justo, pa' que bueno Que haya regalado en sus puertas Al corazón no se le asegura No se le pone barra espalda Déjala que siga, déjala que siga El corazón no se le asegura No se le pone barra espalda Dale Mireia, que siga Robulto, dale Secre Tremendo Mambito Esa me encanta El baile con pistas De ahí salió Ya no vende por las calles No Ya no fregó la empresa Ya no quiere traer Y el que siembra El que siembra su país ¡Dux! ¡Que se coma su pilón! ¡Cómetelo todo! ¡Que se coma su pilón! El que siembra su maíz ¡Que se coma su pilón! ¡Cante lo que se vaya ya! ¡Que se coma su pilón! ¡Pilo en tu mar! ¡Que se coma su pilón! Mucha que dice tu abuela No te metas en la cocina Mucha que dice tu abuela No te metas en la cocina Que el que anda con gasolina No ha de jugar con cautela Y el que siembra su maíz ¡Vamos a huarachar! ¡Que se coma su pilón! ¡Que se coma su pilón! ¡Tú lo sabes todito! ¡Vamos a bailar! ¡Que se coma su pilón! ¡Vamos a sembrar ahí! ¡Que se coma su pilón! ¡Para que sepa lo sabroso! ¡Que se coma su pilón! ¿Qué te parece Rufina? Subirse en un farallón ¡Oye! ¿Qué te parece Rufina? Subirse en un farallón Y ver rodar un trombón Y la trompeta hasta que se desafina El que sienta su maíz ¡Siembralo, hombre! ¡Claro ya haré eso! ¡Ay, no hay pintora! ¡Que fue el ractil! ¡Culebra! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Ay, hombre! ¡Si tú me dices que yo hago! ¡Que tú me dices que aquí te dicen ¡Que no sirvo pa' na' ¡Ajá! ¡Contra tu cuento que aquí te dicen ¡No jamás a parar! ¡Que tú me dices que aquí te dicen ¡Que no sirvo pa' na' ¡Contra tu cuento que aquí te dicen ¡Que no te parará! ¡Oye! ¡Y dame esas! ¡Ya! ¡Ups! ¡Ya! ¡Oye! ¡Y dame esas semillas! ¡El maíz! ¡Chim! ¡Eh! ¡Vamos, ahí! ¡Y se lo va! ¡Vamos! ¡El bari salsero! ¡La emisorita! ¡Punto com! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Vamos a sembrar! ¡Y el que sembrar su maíz! ¡Que se coma! ¡Que se coma! ¡Vamos! ¡Oye rico rico y salva! ¡Díselo a Andrea García Tiva! ¡Díselo a Andrea! ¡Díselo a Andrea! ¡Vamos a gozar! ¡Que se coma! ¡Celebrando el HBD! ¡De Papo Sweet! ¡Papo La Pámpara! ¡Lévate la felicidad! ¡Súper! ¡Recuerda! 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 ¡Que estamos celebrando el HBD de Papo La Pámpara! ¡Papo Sweet! ¡Mucha, mucha salud, mi hermano! ¡De parte de mí! ¡De parte de todos los convistas! ¡De tus amigos! ¡De tu amigo Chelín! ¡Que siempre estaba! ¡Está activo ahí contigo! ¡Dale Mireia! ¡Está activo ahí contigo ya, nenén! A Borohol Le traigo un sol A Bella Agricola De donde soy Para los minas Y San Cantón Para todos los barrios Rey, rey ¡Esa le encanta el padre! ¡De la secre! ¡Secre! No me critiquen Si se me olvida Hacerme en serio ¡Felicidades Papo Sweet! ¡Te desea! Tu amiga Andrea García De las bases súper chévere Este es el sol ¡Como! De Borohol ¡Vámonos al malecón! Este es el sol De Borohol ¡Ay, a Borohol! Este es el sol De todo un barrio Dedicado a Borohol Este es el sol De Borohol ¡Ay, a Borohol! ¡Aquí en Quisqueya La Bella Cerquita del malecón Este es el sol De Borohol ¡Ay, a Borohol! ¡De Borohol! ¡De Borohol! ¡De Borohol! ¡De Borohol! ¡De Borohol! ¡Oye! ¡Dale hombre! Este es el sol De Borohol ¡Ay, a Borohol! De Santiago En el Pacheco Arrollando su rumbo Este es el sol De Borohol ¡Ay, a Borohol! Yo le canto Con dulzura Colombo Río Y bonito ¡Aquí en Quisque! Este es el sol De Borohol ¡Borohol! ¡Ay, a Borohol! ¡Salsa! ¡Como! Tardito para el padre De la música De la secre Que anda en la zona cero Y en la zona cero Mío, pero cuando usted vaya a poner Borohor, usted tiene que mencionar. Usted tiene que pronunciar mi nombre porque pa' borohor. ¡Oh, dale, Keila! ¡Dale! ¡Dale! ¡Díselo, Keila! ¡La más toxicativa! ¡De Borohor! ¿Cómo? ¡Oh, dale, Keila! ¡Salsita! ¡Báilalo, báilalo! ¡Felicidad! ¡Andeborongel! ¡Llegaré a Villa Francisca! ¡Y entonces voy a gozar en mis ojos! ¡Salsa! ¡Dale, chely! ¡Vamos! ¿Y cuál será la graciada que le partirán el bizcocho? ¡Ay, papo! ¡Dale, mis ojos! ¡Deborongel! ¡Como! Rompiendo en el condado de la salsa El bronze DJ Combo ¡No multos! ¡Alza! Bueno, saluditos Saluditos de parte del cumpleañero Papo Swing Papo La Pámpara Los muchachos de la Antillana Supermarker Ok, repito Saluditos para los muchachos de la Antillana Supermarker De parte del cumpleañero Papo Swing Papo La Pámpara ¡Díselo, Andrea! ¡No voy en la misma cueva, mira! ¡Y si son macho, oye! ¡No pueden vivir! ¡Se matan a palantazos, mira! ¡No pueden vivir! ¡Y si son macho, comadre! ¡Es un rébulo buscado! ¡La pelea está segura! ¡Uno de los dos alado! ¡Digo! ¡No voy en la misma cueva, mira! ¡No pueden vivir! ¡Se matan a palantazos, mira! ¡No pueden vivir! ¡Se ponen bravos, mi amigo! ¡Ninguno quiere salir! ¡No voy en la misma cueva, mira! ¡No pueden vivir! ¡No voy en la misma cueva, mira! ¡No pueden vivir! ¡No voy en la misma cueva, mira! ¡No voy en la misma cueva, mira! ¡No pueden vivir! ¡Tienen que morir! ¡No pueden vivir! ¡Dale papo! ¡No pueden vivir! ¡Ay, ninguno quiere salir! ¡No pueden vivir! ¡Esos dos huelles! ¡No pueden vivir! ¡Y se matan! ¡No pueden vivir! ¡Se está gozando! Si son macho y de... si no... ¡Claros secretes, una orden! ¡Ese menor es mío! ¡El comando en jefe! Dale Ramón, DJ Combo, con HBD, de papo a la pampara, ¡en el bro! ¡No pueden vivir! ¡Se devoran! ¡No pueden vivir! ¡Esos dos huelles! ¡No pueden vivir! ¡En una cueva! ¡No pueden vivir! ¡Ay, no pueden vivir los huelles! ¡No pueden vivir! ¡No pueden vivir! ¡No pueden vivir! ¡Ellos se matan! ¡No pueden vivir! ¡Si son machos! ¡No pueden vivir! ¡Se ponen bravos! ¡No pueden vivir! ¡Uno está al lado! ¡No pueden vivir! ¡El otro embalado! ¡No pueden vivir! ¡No pueden vivir! ¡No pueden vivir! ¡Tienen que morir los huelles! ¡No pueden vivir! ¡No pueden vivir los huelles! ¡En una cueva los huelles! ¡No pueden vivir! 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 ¡Ay, se matan! ¡No pueden vivir! 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 ¡Ay, se matan! ¡No pueden vivir! 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 No pueden vivir Don Quiera No pueden vivir Se destrozan No pueden vivir Uno está al lado No pueden vivir El otro embalado No pueden vivir Hay dos güeyes No pueden vivir En una cueva No pueden vivir Se devoran No pueden vivir Y se matan No pueden vivir No pueden vivir No pueden vivir No pueden vivir Se matan y se devoran ¡Veis! 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 No pueden vivir 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 Seguimos activos Como Matinicé el Salsero Como cada Tú sabes Celebrando el HBD El Papo Swing Rompiendo En el Condado de la Salsa El Bronx DJ Combo ¡Vale, Papo! Este tema Para Don Ramón Para Ramón Padre de la Secre ¡Ramón! Para ti, mi viejo Y para todos los viejos del mundo Ahora quiero cantarle A mi padre que está viejo Largos años de consejos Él ha sabido brindarme Sus manos llenas de gallos Reflejan tanto trabajo Siento que es poco lo que hago Con este humilde homenaje Padre, tú te has dado tanto Que yo debo agradecerte Rendir honor a tu nombre Porque feliz quiero verte Hombre de tantos combates Para darme educación Y siento en el corazón Que las gracias debo darte La nieve de la experiencia Tu cabellera pintado En tu rostro he notado Felicidad y complacencia De superar la pobreza Por largo tiempo pasado Hoy me siento muy lichoso De ver mi madre a tu lado ¡Bendición! Para los hombres que trabajan Claro Tantos años ahora son Es verdad No se le rinquemos un día Contributo a su valor Es cierto Y para los que no entienden ¡Angilto! ¿Qué queremos decir? A ti también 365 días Son para hacerlo feliz ¡Ay! 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 Que llora de felicidad, que llora de felicidad, papá Oye, padre, a tu papá Estoy cantando llora mucho A tu papá, dale salsa ¡Al padre! ¡Felicidad! ¡Opo Swim! ¡Tú la tienes! ¡Tú la tienes que pagar María Luisa! ¡Abella! ¡Eso no se le hace a la gente! ¡Tú la tienes que pagar María Luisa! ¡Y tu deuda ya la sabe! ¡Salsa! ¡Tú la tienes que pagar María Luisa! ¡El Pombo Matiné Salsero! ¡Ay no a nadie! ¡Tú me enseñaste a querer! ¡Dale coño! ¡Como! ¡Para olvidarme después! ¡Tú la tienes que pagar María Luisa! ¡Eso no se le hace a nadie! ¡Tú la tienes que pagar vida mía! ¡Y tu deuda ya la sabré! ¡Yo te amé con gran delirio! ¡Con pasión desenfrenada! ¡Tú te reías de mi martirio! ¡Te reías de mi martirio! ¡Ay sin importarte nada! ¡Tú me enseñaste a querer! ¡Para olvidarme después! ¡Tú la tienes que pagar María Luisa! ¡Eso no se le hace a nadie! ¡Eso no se le hace a nadie! ¡Eso no se le hace a nadie! ¡El gran daño que me hiciste! ¡Eso no se le hace a nadie! ¡Nunca podré perdonarlo! ¡Eso no se le hace a nadie! ¡Yo me la pago llorando! ¡Eso no se le hace a nadie! ¡Solo, solo al pensarte yo fui! ¡Eso no se le hace a nadie! ¡Un muñeco para ti! ¡Eso no se le hace a nadie! ¡El juez se compra barato! ¡Eso no se le hace a nadie! ¡Eso no se le hace a nadie! ¡Eso no se le hace a nadie! ¡Y no tienes que sufrir! ¡Eso no se le hace a nadie! ¡Ana, na, 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 na! ¡Dale Keyla! ¡Que te paso! ¡Suscríbete al canal! Eso no se le hace a nadie Eso que me hiciste a mi niño Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie ¡Salsita! ¡Vaya María Luisa! ¡Salsita hay que pagar! ¡Vale, hombre! ¡Salsita hay que pagar! ¡Salsita hay que pagar! ¡Salsita hay que pagar! Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Dale carajo Keila, la tóxica Más bacana, pidiéndome lao Vámonos pa'l monte Pa'l monte, pa'l monte Rafa Vámonos pa'l monte ¿Y en qué cabaña que tú estás, parece? Chanseala, déjala respirar Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa' guarachar Vámonos pa'l monte Que monte me gusta amar Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa' guarachar Vámonos pa'l monte Que monte me gusta amar Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa' guarachar Vámonos pa'l monte Que monte me gusta amar Vámonos pa'l monte Vámonos pa'l monte Vámonos pa'l monte Vámonos pa' guarachar Vámonos pa'l monte Vámonos pa'l monte Que monte me gusta amar Vámonos pa' mortal Dice, ale, pizdala Dice, ale, pizdala Agashiala, salsati No se ahogasan mi amigo Pobov Va'l respiro Y ganze. Vámonos pa'l monte Vámonos pa'l monte Coolie salsati ¿Quieres Romo? Toma Romo ¡Dale coño! ¡Dale hombre! ¡Mente a nada! ¡Zumba! ¡Dale Francisco! ¡Activo en obulto! ¡Cero llanto Francisco! ¡Pide mambo! ¡Cero llanto! ¡Cero llanto! ¡Cero llanto! ¡Cero llanto! ¡Pide mambo! ¡Aquí no estamos en llanto hoy! ¡Vamos en rumba! ¡Hay cumpleaños! ¡Cero llanto! ¡Uy hombre! ¡Todo! ¡Dale papo! ¡Felicidades! 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 Los llantos y los lloriqueos hoy Los dejamos en la gaveta ¡Salséame! Por hoy, mañana Mañana siguen llorando Pero por hoy no Celebrando por todo lo alto Virtual el HBD De Papo Swing Papo La Pámpara ¡Ale, Papo! ¡Felicidades! Rompiendo en el condado de la Salsa En Walls DJ Combo De Dale, Papo, Hombre Para Popunelo Bacaca, Cunada Supermarket Antillana Antillano Díselo, Andrea Eso me dijo Mari una vez a mí Cuando yo era un cocorroco No cuno yo Y yo le dije nada es para yo Para ti, Juan Carlos Coronel Dale, Juan Carlos Coronel, activo Demasi que no quería ir al baño Pa' agacharme allá Sudaba mucho Demasiado bastante Y me cayó una risa Es el que lo canta No podía aguantar Ay, Dios ¿Qué era esto? Y agua En la vara caniguara Y te está dando A ti la pálida Y te está dando A ti la pálida Zumba Eso me dijo Mari una vez a mí Cuando yo era un cocorroco No cuno yo Esto es la polido De la vara caniguara Esto es la polido De la vara caniguara Y yo te dije Dame para yo Prueba cuando lo hice Ese humo Me cayó muy mal Esto es la polido De la vara caniguara Esto es la polido De la vara caniguara Me dio la tos Me dio un mareo Me dio una vuelta al mundo Y no seas por demás ¿Y consejo? Y mi consejo para la juventud Y ahora Deje de donde está Y no lo traiga para la ciudad No lo traiga no Se va Se va Vamos ya Vamos ya Wow Super parque Tantiligada Dale que te dio Tantiligado Díselo Yo te llamo Y tú No lo traigo Yo te llamo Te llamo Esta es la polido De la vara caniguara Esta es la polido De la vara caniguara No sabía mucho Demasiado bastante Me cayó una tos Puedo aguantarlo Esto es la polido De la vara caniguara Esta es la polida De la vara caniguara A todo el que escucha esto Mi consejo mira ¿Qué? Que no fume vara caniguara Esta es la polida De la vara caniguara Esta es la polida De la vara caniguara Ay dale Cuánto se goza Felicidades Usted no lo ve, ya estamos trabajando con usted Como estamos rápido Un periquito ping ping Un periquito ping ping No te enamores de mí Cero desperdicio Vamos allá, Rafa Mireia Díselo Francisco El Callejero Champú No quiero herir tu corazón Belleza no es para mí Es que no quiero dulce amor Te enamores de mí Soy callejero Y adorarte no puedo Pues yo soy de la calle Y mi tiempo es sereno Y aunque no puedo negar que mi amor por ti crece Pues yo soy de la calle Y algún día no regrese Porque soy de la calle No te puedo querer Y desde el principio yo te fui sincero Yo te dije que era un carrer Porque soy de la calle No te puedo querer Ahora tú vienes a mí Ahora tú vienes a mí Exigiendo lo que no puedo Porque soy de la calle No te puedo querer Porque soy de la calle Porque soy callejero Porque soy de la calle No te puedo querer No te puedo querer ¡Felicidades! 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 Porque soy de la calle Porque soy de la calle No te puedo querer Si tú sabes que yo soy callejero No te puedo creer Y como soy de la calle carente no puedo No te puedo creer Oigan lo que digan, yo fui el primero No te puedo creer Es muy grande mi sufrimiento No te puedo creer Porque nadie sabe lo que yo siento No te puedo creer Pero mi dulce amor no pienses en mí No te puedo creer Soy de la calle y no voy a cambiar No te puedo creer ¡Dale, tibela! ¡Dale, hombre! Porque soy de la calle Saludito para Musculito No te puedo creer Que está en celo Musculito, tú eres mío ¡Dale, tibela! ¡Dale, musculito! ¡Activo! ¡Dale, musculito! ¡Activo! ¡Eh! No te puedo creer Quisiera jurar Que volveré Pero no te puedo creer Que volveré Pero no sé, ahí no Dice lo, no te puedo creer ¡Dale, musculito! ¡Dale, rafa! ¡Dale, rafa! ¡Desacatado! Igual que yo, digo, más que yo ¡Dale, musculito! ¡Dale, musculito! ¡Rafa! Siempre me merece colar ¡Rafa! Me vela por allí Me vela por allí Me vela por allá Me vela por aquí ¡Oyelo! Me vela por allá Yo soy Perico Pipi Y mi apellido es Pimpam Me gusta la rumba Me gusta tocar ¡Dale! Lo mío es la música ¡Ay! Lo mío es poner La gente a gozar Cuando hay que cerrar con Celsa con mi orquesta La gente se anima Bailan y saltan Y gritan a coro Llegó el general Ese es Perico Pimpim Y ese hay que dejarlo entrar El rey Perico Pimpim Y hermanito Cristian Activo desde Chile Saludos para todos los convistas De parte del Cristian El que te pone a gozar mamá Perico Pimpim Perico Pimpam Cuando vuelvo yo llego a la salsa Solo me quitan Hoy llego al general Perico Pimpim Perico Pimpam Perico Pimpam Si me atajas por el aire Yo soy Vuelo por el mar Yo soy hombre Perico Pimpim Perico Pimpam Siempre he de buscar el truco Para poderme volar Como que hace un patrón Por Manhattan en la cuarentena Pimpam eh Perico Pimpam Perico Pimpam Perico Pimpam Perico Pimpam Salsita Soy el bravo, soy el bravo, el que más da Periquita Pimpín, Periquita Pimpán Cuando yo llego a la rupa, se borota todo el solar Periquita Pimpín, Periquita Pimpán Siempre vestido de blanco, ese es un corte real pa' impresionar Periquita Pimpín, buen provecho en salsa Y no, 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 no se olvides de mi nombre Yo soy Periquito Pimpín, Periquito Pimpín Periquito Pimpán Y me vigila por aquí, me vigila por allá Siempre buscaré la forma de llegar No bulto celebrando por todo lo alto el HVD virtual De Papo Swim, Papo La Pámpara Junto a sus amigos y amigas Ahí en el super colmado, super colmado, super marker Super marker, anti llano Por ahí está Andrea y el corillo activo También mi hermanito Chelín, Chelín Óyela y Chelín Voy contigo, Yanet Temazo salsa para caníbales Special Edition Estoy moliando mi café Toda la tarde Estoy moliando mi café Vámonos a sentir Si moliando mi café Por él me gustará Cuando moliando mi café Yo tengo amor Poniendo café Poniendo café Poniendo café ¡Vilo, vilo, 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 cabajo y mangaquiel! Ven, 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 así me canto un guajiro nuevo, así me canto moliendo café, ven llorar. Oliendo café, mírame bien, yo me voy en un bar, me voy a llorar, así me canto un guajiro nuevo, así me canto moliendo café, mírame bien. Ven, 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 poniendo café, poniendo café, yo me voy a rumbear, poniendo café, yo me voy a gozar, poniendo café. Me voy a bailar, poniendo café, me voy a gozar, poniendo café, yo me voy a rumbear, poniendo café. Yo voy a bailar, poniendo café, yo me voy a gozar, poniendo café. Como, dile a mi amigo Chelin, que la disfrute por mí, porque a esa le gusta su amiga, porque para nadie es un secreto que yo soy loca con mi café. Eso sí, eso sí. De hecho, ya voy por el segundo. Ale, Keila, la tóxica más bacana. Doíste, Chelin. I'm not jelly. I'm not jelly. I'm not jelly. I'm not jelly. Amnabafo, vayaga mancheli Somacheli, sumacheli ñona, sumacheli ñona Vayaga mancheli, sumacheli Utatú macheli, utatú mapafo Vayaga mancheli, sumacheli Sumacheli ñona, sumacheli ñona Salsita Que te vas, que te vas, que te vas Ja, 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 ja Dale ya negativo a los bultos y se lo mire ya Dale Rafa en Beba De la actitud casi arranco ya No me ve que este, que beberé hoy Que beberé, no vino la fuerza no Ni don Simón Déjame ver que voy a beber hoy Dale papo Cuando palpita mi corazón Es por certeza y me está avisando Voy contigo Cristian Amiga Y felicita que te lo sigo, oiga Es porque me he puesto en algo Porque yo tengo lo que tú tienes Un sexto sentido muy precavido Ando con Dios y con él me cuido Cuando me he quedado yo suspiro Y de la que vas yo te diré Que yo la trago sin interés Cuando me encuentro una buena dama Gozo con ella, con gusto y gana Óyeme Con gusto y gana Hasta mañana Cuando me encuentro una buena dama Gozo con ella y gasto la lana Con gusto y gana Hasta mañana Me canta el gallo por la mañana Con el chivito de la campana Con gusto y gana Hasta mañana Hasta mañana, María Hasta mañana, fulana Fulana Con gusto y gana Hasta mañana Como mi pata reina Vende como mi pata reina No, no, Macorí tampoco se cree Con gusto y gana Hasta mañana Con gusto y gana Vende, sacate tú hoy Saluditos para la gente De Nati Peluquería Saluditos para Nati Gente Nati Peluquería No gusto Gente bacana Gente dura Dale Nati Suba Rompiendo en el condado de la salsa F-Rolls DJ Combo Dale ¡Cheri! Y eres robo Todo, todo, toma robo Y de malas mujeres Me despiendas Me despiendas Con gusto y gana Hasta mañana Me pegué el sol en toda la cara Cuando se mete por la ventana Ventana Con gusto y gana Hasta mañana Mira, mira, mira ese caballo Que se encuentra en el camino real Se está llevando nada más Nada más Con gusto y gana Hasta mañana No gusto Celebrando por todo lo alto El HBD virtual Mi hermanito Papo Tui Papo La Pampara Que hoy Ese macho masculino Parte su bizcocho Dale Dale Cristian Bendito tema Cristian desde Chile Burulú Burulú Parará Burulú Contigo Rafa Noche te vi Con pantaleón Cuando estaba botando Un saxofón Abelardo Vállate en el mar Lidia Elsa Vállate en el mar Jimmy Bugalú Vállate en el mar Darío Muñoz Vállate en el mar La mujer que quiere a dos Lo quiere como hermanito La mujer que quiere a dos Lo quiere como hermanito En una lleva la jaula Y en otra lo toca Burulú Parará ¿Cómo está Miguel? Parará Burulú ¿Cómo está Miguel? Anoche te vi Con pantaleón Cuando estaba tocando El saxofón Jairo Cañañón Vállate en el mar Rodrigo Perlaza Vállate en el mar Hubo Muriel Vállate en el mar José Cortico Vállate en el mar Ahora sí que estoy contento Con lo que me hizo mamá Unos pantalones largos Con los viejos de papá Ayer pasé por tu casa Levanté la vista y vi Un letrero que decía No he nacido para ti Y yo que lo comprendí Quisí aquel y puse otro Y el mío lo que decía Ni yo para ti Tanto Burulú Es una salsa iluminera neta El iluminero Cristian Anoche te vi Con pantaleón Cuando estaba tocando El saxofón Hernando Benavides Vállate en el mar William Canitas Vállate en el mar Claro nena Eso va en el evento Víctora 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 Los desprecios de mujeres Me saben a caramelo Yo la tengo por tener O bien por pasar el rato Le pinto su garabato Me río de su fortuna Pero no quiero ninguna Porque no soy mentes gato Muchas personas decían Mendibes ya se acabó Pero aquí lo estoy cantando Hoy con el mismo sabor Bueno, bueno Tal ton gocero Que sabrosito suena ese piano Salsa Y que sonoras son las trompetas Bururú, barará ¿Cómo está, Miguel? Barará, bururú ¿Cómo está, Miguel? Anoche te vi Con pantaleón Cuando estaba tocando El saxofón Omar el cago Vállate Cara de cuadro Vállate El cago de los compadres Vállate Hueso lento Vállate, opa Guía de muñeco ¡Vállate! ¿Quieres romo? Toma, romo ¡Ay, coño! ¡Dale, hombre! El pastuso urbano El de la caravana Se está gozando Llego el de la manzana Chamizo Un trago largo Vállate Cuida el de la boca Pedro Puente Vállate Vaya tanta guerra Camina Que eso es lo tuyo Ojo de autos William el piel rojita Papasuto Salsa El corto jutao ¡Cómo! El negro Luis Mecha ¡Milá, hombre! Efraín el unarejo Humberto Correor Se la saben toda ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!